hola amiguitos muy buenas tardes hoy va a ser un video de como desarmar un motor de una pulser ns 150 centímetros cubos este motor es sólo para las prácticas lo que yo los quiero enseñar es cómo es por fuera y por dentro como armar y desarmar en el primer vídeo vamos a hacer todo lo que es el desarmado voy a hacer el paso a paso sin cortar el vídeo quizás en el momento que esto lo desarme para poner de costado si lo voy a cortar pero igual va a seguir este vídeo no va a tener ningún corto para que no digan que yo lo corto los vídeos como estos ya no tienen bujía simplemente agarro y lo voy a retirar ya en esto tienen que tener cuidado si ustedes lo ven en esta parte tiene algo rayado eso es porque cuando la academia está demasiado estirada lo que va a hacer es va a empezar a rozar lo barro no lo rosa en la parte de las paredes del cilindro y también lo va a rozar esta parte de acá no y cuando está mi blog empieza a chicotear lo rosa esto y lo va a hacer un pequeño hueco no y lo que va a suceder es que va a salir lo que es el aceite por ese pequeño hueco y va a estar lleno de aceite esta parte de acá y húmeda con aceite lo que sería el agua por eso cuando llegue al taller con un sonido como chicote o algo así lo que pueden hacer es destapar acá y lo van a lo van a tocar con un desarmador o con la punta de dedo para que vean si está bien tensada la cadenilla o si está suelta si está suelta agarran cambian la cadenilla y con eso vamos a solucionar el problema del chicoteo que tiene eso ya ahí les voy a enseñar cómo es el caso vamos a sacar esto y lo que vamos a hacer es vamos a retirar tiene 1 2 3 y 4 pernos número 8 ya esto sacan con una con una de número 8 milímetros y vamos a respirar ya esto va para toda la gente que que recién está metiéndose en la mecánica y quieren aprender este tipo de motores ya una vez retirado los cuatro pernos vamos a retirar como ven acá tenemos la tapa tengo balancinos ya ahí está como ven ahorita si ustedes se dan cuenta la moto está en punto muerto superior ya primero tienen que ver que baje lo que es la válvula de escape ya cuando baja la válvula de escape van a ver que que baje lo que es la de admisión en ese momento que baja la válvula de admisión en la segunda vuelta en esa vuelta tienen que mirar el punto muerto superior ya ahora lo que voy a hacer es voy a retirar lo que es el tensor de cadenillas ya vamos a ver donde están las herramientas donde están donde están ya para retirar el tensor de cadenillas primero tienen que aflojar ya este perno que está en el centro ya después van a aflojar acá esto lleva dos pernos número ocho ya retiran ahí y como ven este de acá está este mal si ustedes se dan cuenta esta punta de acá ese es por qué porque la cadenilla de esta moto está muy suelta ya esto solo yo compre para para las clases no para enseñar lo que es el armado y desarmado de de este tipo de motor de la ns este 150 la pulsa ya una vez sacado lo que es el tensor van a retirar este este perno esto es una llave hexagonal y esto si ustedes se dan cuenta tiene dos caras no tiene una cara plana y en esta otra cara tiene algo así comido como un huequillo eso la parte plana va ahí mirándose hacia afuera y la parte que tiene como hueco va así hacia adentro ya porque si ustedes lo ponen la plana hacia adentro con el movimiento del trabajo del giro del cigoñal con la cadenilla esto se sale de sitio ya se sale de sitio y van a tener problemas que se puede romper lo que es la cadenilla entrar adentro hacer un desorden en en la parte del disco entonces para evitar ese problema tienen que darse cuenta como lo encuentran para que así lo armen de nuevo ya retiran lo que es el piñón de distribución esto si ustedes se fijan esto tiene en la parte de abajo tiene una letra P acá tiene una letra T y una raya esa raya es el punto el punto para armar lo que es este en la parte de acá arriba ya eso tienen que tener cuidado también ya como yo voy a desarmar todo el motor yo lo dejo caer lo que es este la cadenilla ya entonces acá vamos a tener también 5 pernos estos 5 pernos son largos ya son unos espárragos largos este se sujeta lo que es este la culata y el cilindro ya esto si vamos a retirar todo agarran y lo van a retirar ya esto sale todo lo vamos a sacarlo con la mano lo vamos a sacarlo con la mano lo vamos a sacarlo con la mano una vez arrojado vamos a retirar los cuáles como ven tiene este 5 espárragos ya son los espárragos grandes que se sujetan lo que son los de el cilindro y la culata acá está como ven ahí espero que que parezca ahí está miren ahí lo tengo esto también lo vamos a tener a un costadito una vez hecho eso lo que vamos a hacer es vamos a retirar el cilindro muchas veces como ya retiraste esos 5 espárragos sale todo completo el cabezal pero a veces tienes que tratar de sacarlo lo que es este solo la culata ya vamos a intentar lo meten así algo así lo mueven si lo meten con cuidado no van a lastimar nada si lo meten con golpes ahí si pueden lastimar lo que es este la parte de la culata y como ven acá tenemos dos válvulas de escape que son pequeñas y las dos válvulas de admisión ya espero que me esté grabando bien ya y acá tenemos lo que serían los balancines estos balancines son de rodillo de polines y acá en esta parte de acá ya vamos a tener lo que se llama las levas las levas son las encargadas en su momento de trabajar de abrir y cerrar la válvula de escape y la válvula de admisión acá tenemos esta parte ya una vez retirado eso como ven acá no tiene una guía la guía se me ha roto y lo tengo sin guía no porque este motor lo compre de un amigo iba a repararlo yo pero averiguamos cuánto se va a gastar y si va a gastar como tres mil soles y el me dijo que ya no que mejor me quedaría con el motor y yo lo compre el motor solo para las clases no esto retiramos ahí si ustedes se dan cuenta esta moto ha sufrido recalentamiento por falta de lubricación todo su pistón está mal como ven ya ni siquiera el cigoñal sirve miren ya está mal lo que es la biela eso es por falta de lubricación ya amigos si ustedes si se dan cuenta no sé si parece ahí esta parte de acá está todo rosada ya está lastimada eso es por como lo dije cuando la cadenilla está muy suelta empieza a chicotear y raya esa esa parte de lo que es de de nuestro cilindro una vez retirado la parte de de la cabeza lo que vamos a hacer es vamos a sacar lo que es la parte del disco ya lo vamos a poner de costado para que se grabe mejor ya no sé si se grabe mejor voy a ver a ver ya ahí me parece que está bien ahí me parece que está bien ahí está bien lo que voy a hacer es voy a retirar todos los pernos alrededor de la tapa del disco ya vamos a retirar todo y ustedes van a hacer igual ya ahí los voy a enseñarte vamos a ir sacando paso a paso los los piñones que lleva acá esos piñones tiene el punto este moto trabaja con el balanceador tiene un pequeño balanceador ya ese es para anticipar lo que es la vibración del motor luego perdón que llegue especialmente al otro terno en esta parte de acá si ustedes ven tiene tres pernos ahí va el filtro de aceite pero eso no lo voy a desarmar acá sacamos los pernos como ven y lo que vamos a hacer es patear un poquito hacia adelante este bracito para que saquemos lo que es la tata esto ustedes lo pueden dar con un martillo de goma para que no lo lastimen yo lo voy a dar con un martillo normal porque como ya les dije esto es para las clases pero ustedes no van a hacer lo que yo hago no lo van a dar con martillo ni tampoco pueden hacer el palanca fuerte con el desarmador plano si lo van a hacer haganlo despacio y sacamos y como ven salió con todo lo que es el eje de la pata en esta parte como ustedes ven acá tenemos este pin este pin es el que empuja para acoplar y desacoplar lo que es el paquete de disco y cuando tu agarras el embriable para que metes los cambios se desacopla y cuando tu sueltas se desacopla ya esto es para eso este pincito que tiene acá y acá tenemos ya lo que es el eje de la patada ahí les voy a enseñar como vamos a colocar eso que vamos a hacer es le vamos a retirar el rodaje le vamos a hacer el rodaje este rodaje cuando ustedes bajan el motor tienen que tener cuidado mucho cuidado si ustedes lo ven que tiene juego a los lados o sacuden así tiene su juego que suena como zonajita es necesario que cambie porque si lo dejan con ese rodaje cuando empiezas a trabajar a girar lo que pasa es que te va a crear un sonidito así como como que estuviera raspando la parte de acá ya y si tu no te das cuenta a veces por culpa de eso te toca bajar lo que es el motor pero si tu sabes que ese rodaje está mal lo cambias entonces ese problema de ahí que suena como que estuviera raspando se te va a quitar esto cuando ustedes desarman siempre tienen que desarmarlo en cruz lo agarran dos vueltas acá dos vueltas acá dos, 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 dos así en cruz ustedes tienen que hacer esto lo importante es que yo los explique como lo van a hacer simplemente van a agarrar van a bloquear en cruz ustedes y no van a tener ningún problema retiramos acá la placa los cuatro pernos y sus cuatro resortes estos resortes no tienen lado este de acá va a salir hacia la derecha si ustedes ven esta tuerca sale hacia la derecha y acá en esto y acá tiene dos arandelas tiene una arandela planta y una conca eso también tienen que tener cuidado y acá tenemos ya lo que sería el paquete de risa y esto también tiene una arandela vamos a retirar lo que es la cremallera acá tenemos lo que es una bocina primero van a colocar lo que es este esta arandela gruesa ahí cuando arman y después van a colocar lo que es esto ahí y van a meter lo que es la cremallera sacamos esto vamos a guardarlo por acá ahí desde su desde esta tuerca si va a salir normal ya el del disco de embriague sale hacia la derecha y se ajusta hacia la izquierda esto sale hacia la derecha y se ajusta hacia la izquierda esto también te va a traer dos arandelas una plana y una conca ya esta este piñón de acá que hace trabajar a la bomba no tiene este lado ya ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar la bomba este sale así no más miren agarra y jala y ya está para verificar la bomba tienen que sacar estos tres tornillos ya con ese armador estrella vamos a agarrar ahí vamos a bajarle voy a sacarlo voy a sacarlo ahí esto tiene este unas guías se pega duro ahí en esos guías ya ahí está acá tenemos lo que es la bomba ya y acá tenemos esto en esto tienen que tener cuidado también cuando van a armar esto tiene unos puntos ya ahí al final los voy a enseñar ustedes tienen que sacar desarmar para que se verifiquen como está esto si ustedes lo ven si ustedes lo ven que tiene desgaste es bueno que cambie lo que es la bomba ya acá tenemos estos son unos unos tubitos guías para que no se mueva de su sitio lo que es este de la bomba y colocamos aquí se le cayó uno viene dos dos guías tiene esta parte de la bomba tener cuidado con eso ahora vamos a retirar los piñones este piñón que está acá es del balanceador estos dos piñones van a tener puntos cuando van a armar lo único que tienen que hacer es colocarlo mirándose punto con punto y no van a tener ningún problema porque si lo arman fuera de suelta a la hora de arrancar la moto pueden ser que se rompa algo internamente y van a tener planes esto también tiene como ven ahí igual que la parte que los hice con la parte plana y la parte con hueco acá alrededor eso va hacia adentro y retiramos lo que es el piñón acá tenemos lo que es este es el piñón del balanceador y este piñón viene en el silenial ya esto tiene punto ya esto tiene que tener en claro y cuando lo arman lo van a poner mirándose entre ellos punto con punto y va y va a quedar ok acá tenemos este es el piñón del balanceador si ustedes ven este es este diferente al piñón del silenial esta parte de acá que tiene más grande va mirando hacia adentro y la parte plana va hacia afuera y esto como lo dije tiene un punto acá y el otro tiene otro punto ahí esos dos puntos tienen que ir mirándose ahí y no pasa nada ahora una vez retirado la parte de eso vamos a agarrar vamos a sacar lo que es la cadenilla no la manera correcta de cambiar cadenilla de estas motos es este sacando toda esta parte no pero ahorita la mayor parte de las personas lo hacen este cortando lo que es la cadenilla con una maquina una maquinita que hay especial no pero para más seguridad es este desarmando esta parte y cambiar la cadenilla pero ya eso ya depende de ustedes ¿no? porque la manera correcta es sacar esta parte y cambiar lo que es la cadenilla ahora lo que voy a hacer es voy a retirar esto ¿no? esta es para una llave hexagonal ¿no? vamos a retirar esto miren esta es la guía ¿no? retiran esto esta vez esta duro ¿no? si se pone duro y cuando sacan lo van a dejar en su sitio para que así no se olviden cosas que cuando arman se dan cuenta de que de donde le sacaron es la guía ahí si se pone duro esto no pueden sacarlo simplemente van a hacer algo que les voy a indicar van a agarrar así un cincel no importa que sea más gruesa esta parte ¿no? pero tienen que poner que quede en el centro algo más grueso ¿para qué? si ustedes lo ponen al costado acá lo único que van a hacer es van a malograr acá donde entra lo que es de hexagonal para sacarlo la llave ¿no? tienen que poner así en el centro y lo van a dar unos pequeños golpecitos así ¿ya? lo dan para que así suelte porque a veces cuando está duro lo único que van a hacer es esforzándolo lo van a robar lo van a robar lo que es esta parte del hilo y a veces le va a tocar soldar y sacarle para evitar eso lo dan unos pequeños golpecitos y sale no pasa nada ¿ya? y acá tenemos por decir este este de acá es como un segurito que protege al rodaje a este rodaje que viene acá miren a este rodaje acá para que no salga ¿no? ¿ya? y entonces esto también van a ser igualito lo que van a hacer es lo sacan el segurito y lo van a colocar acá al lado el pernito para que así ustedes se den cuenta y digan ¿no? ¿de acá qué es aquí? entonces ahí se van a dar cuenta que de ahí sacaron uno ¿no? ahora para retirar lo que es este este brazo de los cambios lo que van a hacer es van a sacar este perno esto es un perno número 12 sacan ahí y van a hacer la misma jugada retiran esto ¿ya? esto de acá recuerden que tiene una arandela ¿no? ¿ya? esto tiene una arandela si les se dan cuenta ahí la arandela va ahí así y el perno va por ahí ¿no? la arandela entra así en ese sentido ahí y ya ya lo van a colocar esto ahí y esto va así allá a la parte y lo voy a enseñar cuando lo hago ya entonces una vez hecho eso lo que van a hacer es van a retirar el brazo de de carnes esto también verdad este está un poco torcido ya por eso se pone durito ¿ya? yo lo lo doy unos pequeñitos que sí puede sacar así como este ya no lo hago trabajar para mí es normal ¿no? y acá sacamos lo que es este el eje camis si ustedes dan cuenta está doblado acá por eso es que no sale se pone duro pero cuando no está doblado agarra y sale travesito y acá ya tenemos ya lo que es el bracito de cambio ¿no? este es el que selecciona los cambios miremos que como ganchito acá ahí esto es lo que hace correr a la estrellita ¿no? ¿ya? entonces acá en nuestro caso no es necesario sacar lo que es la estrellita de cambio ¿no? si estuviera mal lo que es la estrellita de cambios ahí sí sería necesario sacar lo que es la estrellita de cambio porque esto te sale con todo ¿ya? ahí los voy a enseñar una vez sacado toda esta parte de acá lo que vamos a hacer es vamos a sacar el motor de arranque vamos a agarrar ahí retiran ahí ahí retira lo ponen a un costado y sus pernitos coloquen traten de colocar ahí ¿ya? para que no se confunda con otros pernos y lo vayan a pegar otros pernos dos son del arrancador como ven ahí lo dejan en su sitio entonces cuando ya colocan el arrancador sacan y colocan el perno entonces por esta parte de acá va a tener dos pernos que sujeta el cartel central miren sacamos acá sacan ahí lo ponen en un costado y lo que van a hacer es van a dar la hueta una vez que está todo sacado acá ya no hay ningún peligro van a girar ahí y lo que vamos a hacer es se coloca ahí ahí está y lo que vamos a hacer es ahorita vamos a sacar lo que es el piñón de arrastre ¿no? acá lo conocemos en mi país como piñón de arrastre vamos a retirar ahí este segundo es un desbastadito y lo que van a hacer es también lo colocan ahí ¿no? lo ponen ahí sus pernitos para que no se te vaya a extraviar ahí y lo dejan ahí ¿no? y de ahí lo lavan para que quede limpio así y lo guardan ahí entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a apagar pernos de la volante y lo vamos a sacar ¿no? estos también son pernos número 8 esta moto también tiene problemas en la carga de cambios los piñones de cuarta están mal cuando tú lo armas lo haces correr entre primera segunda y tercera en la cuarta se traba porque los piñones de la cuarta están rotas ¿no? por todo eso este mi amigo me ha vendido el motor tenía que cambiar caja completa no encontramos piñones yo lo compré una vez retirado todos los pernos van a retirar así y lo que vamos a hacer vamos a retirar vamos a retirar lo que es este un poquito tubo voy a dar unos golpecitos ahí está si ustedes se fijan acá tenemos ya lo que serían las bobinas de carga y acá en esta parte tenemos lo que es la bobina de pulso cuando arman esto también tienen que lavarlo bien y fijarse en esta parte de acá como ven tiene yemam esto de acá mínima fierrito hasta basurita lo que haya lo chapa entonces tienen que lavarlo bien y antes de colocarlo tienen que verificar para que así no malogre lo que sería la bobina de pulso o las bobinas de carga ahora lo que voy a hacer es voy a retirar acá miren entonces un perno si no me acuerdo mal es un perno número 19 agarramos sacamos esto con esto tienen que tener mucho cuidado si ustedes se dan cuenta como son estos polines yo lo llamo polines acá esto se llama lo que se llama el bendix que dicen este de acá eso tienen que tener cuidado porque a veces se sale acá miren no sale todo completo porque tiene una laminita como seguro miren acá por eso es que no sale completo lo que es el bendix y si no saliera con todo y el piñón vamos a retirar acá tenemos la chavetita tienen que tener cuidado con la chaveta y este perno que retiraron de acá de la laminita lo pueden colocar con todo para que si no se se extrave colocan 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 y lo que vamos a retirar es este piñón este piñón es del arranque automático como ven esto de acá trabajo con este piñón de acá y el momento que tu das el start esto lo hace girar a esto y el motor de arranque lo hace girar a este de acá entonces como ven ya retiramos todo ahora lo que voy a hacer es voy a sacar todos los perros del motor para desarmar la parte central y eso sería todo no es nada complicado como otros dicen que es difícil desarmar un motor de marca no es si ustedes se fijan en esta parte de acá está su serie de la moto acá en esta parte de acá vamos a retirar retiramos todos los pernos todos estos pernos son el mismo tamaño no hay este que uno sea más grande más chico todos tienen la misma medida ya y estas motos de marca vienen casi todos los pernos con la misma medida ahí está yo lo desarmo de esta manera agarro lo que rompo ahí y lo que agarras ahí ahí está ya antes cuando desarma tienen que tener cuidado esto tiene una una arandela miren no sé si se dan cuenta la entrada es medio cortadita esto va acá en esta parte de acá este eje secundario lleva una arandela en la parte de arriba para acá en esa manera como está desarmado y este eje primario lleva una arandela en la parte de abajo igual que este ya eso tienen que tener cuidado verlo como lo encuentran para que así lo armen de la misma manera y acá se ha quedado su arandelita también del eje de patada como ven entonces esto lo vamos a guardar por acá para no olvidarnos ya miren acá tenemos ya lo que es este el cigüeñal vamos a también le voy a dar unos golpes para sacarlo no me va a salir quiere salir quiere salir como ven está duro ahí está ya eso yo lo hago como ya no sirve este motor lo hago si usted tiene que dar con un golpes con otro tipo de masilla de goma y acá tenemos no sé lo que es el balanceador miren esto sería lo que es el balanceador no estoy firmando bien creo ahí está ahora sí el balanceador viene en esta parte de acá cuando van a armar tienen que meterlo los dos puntos así ahí meten el cigüeñal y lo van metiendo lo que es el balanceador ahí los dos puntos porque si lo meten primero lo que es el balanceador no va a poder entrar lo que es el cigüeñal si lo meten primero el cigüeñal no va a entrar lo que es el balanceador eso tienen que tener en cuenta también esto lo colocamos por acá y acá tiene un damper miren este es con un amortiguador este lo llaman damper en las motos vaya en las motocardos vaya también tiene así parecido un damper este es un damper ya y acá vamos a ver como es esto miren acá tiene un pin en el eje primario va a venir lo que es este una horquilla una horquilla y un pin y tiene dos cachitos como ven acá ya esto tiene el lado porque si lo ponen al revés no no va a entrar los cambios ya eso también tienen que saber como armarlo porque tiene se confunde tiene dos lados igualitos miren ya si lo armas este incorrecto no va a entrar los cambios tú quizás no lo vas a probar antes de de armarlo de armarlo y cuando ya terminaste ese armario y te vas a dar cuenta que no te va a entrar ningún cambio porque si lo pones mal lo que son las horquillas esto también les voy a enseñar como es la posición en este en el eje secundario te va a venir dos horquillas ya y también te viene el pin el pin que sujeta lo que es este las horquillas te va a venir dos resortes ya miren sacamos ahí y en la parte de arriba si ustedes se dan cuenta acá tiene un resorte retiramos lo que es este el selector de cambios ahí sale con todos los estrellitos como ven y acá tiene un punto este punto y acá en la parte acá dentro en el cartel también hay un punto esto tiene que ir mirándose entre ellos y ahí lo vas a armar lo que es la caja el cable lo que vamos a hacer es vamos a retirar esto también como ven tiene dos patitas este de acá también igualito tiene dos patitas si ustedes se dan cuenta ya tienen que saber cómo armarlo y acá tenemos el otro resorte miren un resorte va en la parte de abajo y el otro resorte en la parte de arriba de este pin del eje secundario esto lo guardamos acá y lo que vamos a hacer es vamos a retirar la caja retiran ahí la caja ahí sale miren acá está la otra arandela que les dije miren acá está la arandela que les dije a ustedes es muy importante que ustedes se den cuenta de esta arandela acá tiene una arandela y esto su arandela viene en la parte de arriba esto es de esta manera así no es esto se arma en esta manera miren ahí ahí está la sincronización de armado de esta moto es así la caja ahí está miren la caja entonces sería a ver vamos a ver este sería el piñón de primera de primera de segunda de tercera de cuarta y de quinta acá sería también así primera segunda tercera cuarta y quinta entonces así entonces así es amigos esta es la caja y si ustedes se dan cuenta como les dije el piñón de cuarta velocidad es esto se me cayó está todo roto miren no por eso es cuando todo roto está por acá varias partes varias dentaduritas está roto el piñón de cuarta por eso también la moto se ha quedado trabado y bajamos el motor pero como lo dije ya no no quiso el dueño que lo arreglemos porque costaba mucho y vi la oportunidad yo lo compré todo en la moto y acá lo tengo para la academia para enseñar no armar y desarmar lo que es este el motor de estos y cuando llegue una moto a su taller hagan el mismo trabajo que acá hacen conmigo y no van a tener ningún problema de amiguitos espero que les sirve en algo el video no olvidarse a suscribirse al canal a comentar si les gustó o no les gustó el video y compartan y den su buen like al video pues si les gusta y eso sería todo en el segundo video les voy a explicar el paso a paso del armado del motor gracias